try every taste draw every shape and cry esa es una letra de tus canciones cry puedes traducirme lo que acabas de decir si probar cada sabor dibujar cada forma y llorar puedes cantarme en inglés cántame un poquito iros a casa bueno si ya están en casa bueno estamos hablando de música y no podemos seguir hablando mucho miedo estar aquí sola con este pero no tengas miedo no además no estamos solos tenemos a calambre de jota que tiene una pregunta para ti calambre fire away my brother hola leonora cómo estás que te gusta más las rosas o hola hola margaritas ya va esto no margaritas 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 mira él es listo él además el pilla las dos por si acaso bueno ya está mañana por favor bueno vamos a ir refrescando cuál ha sido el último disco que más te ha gustado yo creo que vengo seca del carrerón que me he pegado que tal honor muy bien ha sido muy pesado contigo si no quieres si gracias mira mira es que me ha hecho un lío el tío para quedarse solas contigo en fin bueno solo quería preguntarte es una buena razón oye por un amigo un poco de frío hay que pasar a veces no sí sí ese vengo helada pero helada en fin has trabajado con almodóvar isabel coixet vicente aranda y algún director con el que te apetezca trabajar con almodóvar otra vez siempre sí con isabel coixet con tomás anderson con con los cohen con un montón de directores o pues yo quería hablar contigo de mogollón de cosas pero es que no nos queda tiempo no he quedado sin tiempo se lo ha consumido este con su escenita de es que uno tiene que tener un momento de intimidad o sea no no me comprende yo quiero que sepas que esto yo este momento haría lo que fuera porque se repitiera y se repitiera y se repitiera mil veces pero se nos está acabando el flor ya está haciéndole caricia con la flor bueno leonor muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros será que tengan mucha suerte y recordar que tirante el blanco está ya en cartelera bueno que sepas que esta ha sido una de las mejores noches de mi vida y espero que se pueda repetir de verdad yo creo que no hay nada que hacer pues nada chicos mientras ellas están hablando y coqueteando y me las voy yo voy viendo la manera de llevármelas a mi terreno os vamos a llevar con nuestra alfombra roja a unas pistas de esquí para ver cómo visten allá arriba violencia